Música Amigos, muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, que todos estén con salud. Un poco desesperados por el encierro, pero bueno, de todas maneras, que estén bien. Y ahora acompañados por Marta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Y daremos comienzo a nuestro programa de verdades divinas. Así que esperamos su participación y empezamos con las preguntas que nos han llegado hasta ahora. Dice Rosy, doctor, ¿podría explicar cuál es la diferencia de consagrarse a la Virgen y vivir en la Divina Voluntad? Bueno, o sea, yo creo que es muy sencillo. Cuando alguien se consagra a la Virgen, o sea, en las consagraciones que conocemos, la palabra consagración quiere decir dedicado a. Entonces, si estamos consagrados a la Virgen, quiere decir que esa criatura se consagra a servicio de la Virgen y que única y exclusivamente no tendrá otro uso para eso. ¿Qué es? O sea, esto se entiende mucho, por ejemplo, en la consagración de una iglesia, de un recinto, en donde ese recinto no puede ser utilizado para otro servicio más que para el servicio divino. El estar consagrado a la Virgen, bueno, pues es el estar consagrado al servicio de la Virgen. Pero eso no quiere decir vivir con la vida de la Virgen. No quiere decir tomar lo de la Virgen como vida propia. Vivir en la Divina Voluntad es el tomar la vida divina como propia. Y si tomamos la vida divina como propia, ahora estamos mucho más, como diríamos, cerca que la persona que se consagra. Una persona que se consagra es afuera de la vida divina, pero a disposición de la vida divina. Un alma que vive en la Divina Voluntad es estar fundida en la vida divina y no solo da servicio de, sino ahora de ella, se vale de todos los demás para llevar a cabo sus acciones. Así es. Dice Ciro, Dr. Tomasini, Si un alma sabe que no vive, pero quiere vivir en la Divina Voluntad y quiere amar, reparar, adorar, reconocer a Dios como el todo, ¿esos actos o intenciones son fantasías? Un poco capciosa la pregunta, pero bueno. Si sabe que no vive y desde ese conocimiento quiere hacer esto, definitivamente queda como una buena intención. Si sabe que no vive, pero que puede llegar a vivir y que lo hace con la intención de unirse al acto divino, entonces en ese momento el acto divino se une al acto humano y se está haciendo como una realidad. Por eso digo que es medio capciosa, pero si sabe que no vive y lo hace desde ese conocimiento, queda como fantasía. Si sabe que no vive, pero tiene la intención y plena, verdaderamente lo quiere, se lleva como vida. Porque el día que llegue a vida, pues ya se le completa. Así es. Dice Deus Verbum, ¿Cómo combatimos la envidia con la Divina Voluntad? No se trata de combatir. O sea, aquí necesitamos como reestructurar un poco nuestro pensamiento. En la santidad humana nosotros tenemos que combatir. Combatir nuestros vicios por medio de nuestras virtudes. O sea, un acto humano malo, o sea, un vicio, se combate con un acto bueno, virtuoso. Entonces esa es una pelea de tú a tú, porque es voluntad humana contra voluntad humana. Claro. En la Divina Voluntad, o sea, no se trata de poner atención a mis vicios, a mis defectos. Se trata de poner toda mi atención en vivir en la Divina Voluntad, en darle vida a la Divina Voluntad en mis actos. Por lo tanto, toda mi atención está concentrada no en la virtud de combatir la envidia, sino en darle vida a la Divina Voluntad en los actos que están provocando mi envidia. Y automáticamente la envidia se quita. Porque si no, también estaríamos haciendo reflexiones personales. Estamos haciendo reflexiones personales y viviendo de virtudes. Y eso definitivamente nunca llegaríamos a vivir en la Divina Voluntad. Ok. Marta dice, Doctor, respecto a la pregunta del cansancio físico y emocional, ¿no está bien que lo sienta, pero que lo aguante? O sea, ¿no lo evite? ¿Cansancio físico o emocional? Creo que fue de algún programa. El cansancio físico, bueno, se siente, sí. Jesús sentía cansancio físico, sí. Cansancio emocional, o sea, ¿a qué se refiere? Aún decir, ya, estoy harto de todo esto. Bueno, dependería de qué es lo que estamos poniendo como cansancio así. Un cansancio en el cual ya estoy harto, harto, fastidiado de lo que estoy haciendo. Eso en Divina Voluntad no debería existir. Porque lo que estamos haciendo es el acto único de Dios, que es vivir siempre en la Divina Voluntad. Estar unidos siempre al querer divino. Por lo tanto, no importa en dónde lleve yo a cabo ese acto, no importa si lo llevo a cabo en un trabajo físico, en un trabajo mental, en un trabajo espiritual, si lo hago en un momento de alegría, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, si lo hago en un momento de auge o de deterioro, no importa. O sea, siempre es el mismo acto y, por lo tanto, si me fastidia, estaría yo fastidiado de la vida divina y le estaría diciendo, ¿sabes qué? Ahorita no quiero vivir de vida divina y quiero vivir de vida humana. Entonces, también hay que diferenciar un poquito. ¿Cansancio físico se puede sentir? Sí. El emocional, pues, vuelvo a lo mismo. Es el punto, es ponerlo, ponerlo en la voluntad de Dios, vivirlo como voluntad de Dios y darle vida a la Divina Voluntad en ese acto. Nos dice, Tere, Jesús nos dice que el alma que domina el miedo se deja dominar por su voluntad. ¿Es correcto esto? Sí. O sea, el miedo no entra en la Divina Voluntad. La Divina Voluntad no tiene miedo. Rosa María, cuando un miembro de la familia no se ha sanado del odio y amarga la vida a los otros con su odio, ¿cómo puedo ver la Divina Voluntad en esta persona? Buenas noches, Dios nos lo bendiga. No se trata de ver la Divina Voluntad. Aquí esto es muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy fino. A veces decimos que el amor a Dios es sobre todas las cosas y ponemos que hay que amar a Dios en todas las personas, odiosas o no odiosas. Pues sí. Así es. Entonces, en una persona odiosa, una persona que odia a una persona, yo debería de ver a un Jesús que está sufriendo, que está atado, que está encadenado, que está agonizante en esa persona. Pero eso todavía es parte humana. ¿Cuál sería la parte divina? ¿Cuál sería la forma de tratar a una persona de estas desde el punto de vista divino? Si la Divina Voluntad se vuelve vida nuestra, entonces el amor de Jesús es mi amor. Ahora, ahora debo amar a esa persona como Jesús la ama. Debo poner el amor, el mismo amor que Jesús tiene por esa persona y a yo tener ese amor hacia ella. ¿Cuál es ese amor? Tolerancia, de perdón, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, de sufrir por él, de tomar el sufrimiento que le da esa persona para reparar lo que esa persona está haciendo y para conseguirle gracias para que se llegue a corregir. Pedir esa conversión, ¿verdad? Bueno. Dice Daniela, ¿qué puedo hacer si no puedo ir a misa porque están cerradas para seguir estando cerca de Dios y para estar en la Divina Voluntad? Hay un programa que pusimos que se llama Flagelos. Fue hace una semana o algo así, ¿no? O dos semanas, una o dos semanas. Yo le pido que lo vea porque ahí se explicamos más o menos todo lo que se refiere a esto y sobre todo con lecturas porque no se trata de una opinión nada más personal sino de ver lo que Jesús dice y nos enseña. Entonces yo la invito a ver este programa, le digo hace una o dos semanas, en Diálogos Divinos, que se llama Tiempo de Flagelos. Sí. Creo que es el lunes anterior, de la semana pasada. Nena le pregunta a París, buenas noches, ¿me podrías compartir en qué libro y fecha se habla de la pesca, que es la última espía? Esa lectura la tenemos en la 3540, creo que es el párrafo 7, creo que con exactitud así es, porque es una lectura muy larga, pero sí es la 3540 si la quieren checar. Isabel, ¿podría ser que ya se cumplió el número de almas viviendo en divina voluntad? Por eso Jesús permite estos flagelos, logrando conversiones de tantísimas personas, ya que sin flagelos nunca se hubieran dado. No, es totalmente el contrario. O sea, el número de almas que van a vivir en la divina voluntad, o sea, no tenemos idea de cuántas sean, ¿sí? Jesús dice que serán pocas, pero los pocos de Jesús, pues, hay que tomarlos con cierta cautela, no sabemos cuántos, pero estos flagelos son preparación, preparación. Y todo lo que viene, no sabemos si es inmediato o dentro de algunos años, eso no lo sabemos, ni nos queremos meter en ese terreno, pero todo eso es para ir preparando precisamente la extensión del reino de la divina voluntad. O sea, que ahorita las personas que conocen la divina voluntad y que están tratando de vivirla, son las primicias de esta vida. Es lo mismo que pasó cuando Jesús vino. Una vez que Jesús muere, resucita, está un tiempo aquí, luego se va, y ahí empieza la extensión del reino, de la redención. ¿Cuántos años llevamos? Dos mil. Bueno, un poco más, un poco menos, no importa, pero son dos mil años y todavía no completamos el número de redimidos. Así que, no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar esto del reino de la divina voluntad, o sea, en extenderse. Pero, para que se dé una idea, Jesús dice que su reino durará 40 siglos. Por lo tanto, ¿cuán ya estarán todas las almas? Totalmente no. Apenas estamos comenzando. Es el inicio. Así que sintámonos realmente, yo diría, afortunados, yo así lo veo, de ser de las primeras generaciones que estamos conociendo y, Dios lo quiera, viviendo en su voluntad. Marjorie dice, con honestidad, con honestidad digo que veo cuántas personas mueren y están contagiadas del coronavirus y eso no me da temor, pero sí me preocupa un poco la situación económica de mi país y de mi familia. No es algo que me quita el sueño, pero sí pienso un poco en eso. Ya ahí no estoy abandonándome en la divina voluntad. Yo le diría, o sea, las consecuencias de una cosa como esta que está pasando. El perfecto abandono, el perfecto abandono es estar dispuestos a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Hay personas que han tomado un poquito distorsionado lo que hemos dicho en este y en otros programas porque hemos dicho que nuestra confianza, mi seguridad, está en Dios, está en que las almas que llegan a vivir en la divina voluntad que Jesús las protegerá de los flagelos, que la Virgen está recorriendo el mundo para marcar a las almas que no van a ser tocadas por los flagelos. Y entonces se ha dicho y se cuestiona que si eso no será una imprudencia. No, yo nunca he dicho que ya con eso. Lo que hemos dicho es que nuestra confianza está en Dios. Yo sigo lo que es obvio que hagamos protegernos un poco por supuesto, pero no pongo mi seguridad en la protección. Mi seguridad no está en un tapabocas. Mi seguridad no está en un gel. Mi seguridad no está en la sana distancia. Y entonces le diría a Marta voy a ir para allá. Mi seguridad no estriba en eso. Mi seguridad estriba en Dios. Y esa seguridad no quiere decir que no me va a dar. Quiere decir que yo cumpliendo lo que Dios quiere que yo haga porque el estar aquí lo consideramos como una, como algo que Dios quiere que hagamos. Y estamos aquí reunidos sin importar ese temor. Fuera de aquí, bueno, nos nos ponemos en las condiciones que la sociedad nos pide. Pero no es nuestra seguridad. Por lo tanto, mi seguridad es en que voy a vivir lo que Dios quiere que yo viva. Ojo con eso. Si Dios quiere que yo que me dé, yo quiero vivir esa 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 enfermedad porque si lo quiere Dios lo quiero yo. Y no es que Dios me lo mande, pero Dios lo permite. Y si Dios lo permite, yo lo quiero. Si Dios no quiere, no permite que el flagelo me toque, yo tampoco lo quiero. O sea, voy a vivir lo que Dios quiera. Y si la cuestión económica me golpea, pues lo voy a vivir porque eso es lo que Dios permite que yo viva y va a ser para mi bien, no para mi mal. Así que yo creo que sí con esto se puede entender. O sea, no se trata de estar temerosos ni estar totalmente diciendo no, a mí no me va a tocar porque yo creo en Dios, porque yo vivo en la divina voluntad. No. Yo vivo tranquilo porque voy a vivir lo que Dios permita que yo viva y lo voy a vivir en la divina voluntad para que ese sufrimiento o ese no sufrimiento sea vida divina. ese es el punto. Como cuando es una enfermedad y todo nuestro bueno, todo, como decimos, nuestra confianza está puesta en Jesús. Así es, no en el médico ni en las medicinas. Ni en las medicinas. Bueno, también nos dice Albertina, ¿me puede explicar cómo se puede hacer un giro para unirnos a todas las hostias y misas? Las bases de un giro las bases de un giro es saber que la divina voluntad abarca todo. Que todo, todo, todo está en la divina voluntad. Que la divina voluntad contiene la fuente de todo lo que Dios ha hecho, contiene la fuente de todos los sacramentos, contiene la fuente de todo lo que la humanidad ha hecho, lo que la iglesia ha hecho y hará. Ahí está. La divina voluntad como vida nuestra nos proporciona la posibilidad de fundirnos con ella y de tener todo lo que ella tiene, posee, ahora lo tenemos y lo poseemos nosotros. Estamos en la posibilidad de recurrir a la fuente del sacramento, a la fuente de la Eucaristía y ahora tenemos esa fuente de la Eucaristía como propiedad nuestra. Por lo tanto, si yo no tengo la posibilidad de comulgar, bueno, no importa en el sentido estricto, porque tengo la fuente de la comunión y no será solo una comunión espiritual, sino será una comunión real, verdadera, la que estemos haciendo. Sabemos que nos dice Jesús que cada acto hecho en la divina voluntad es una multiplicación de una vida divina en cada acto y Jesús nos dice que eso son comuniones en su divina voluntad. Por lo tanto, bueno, ahí está lo del sacramento, las misas. Yo tengo la divina voluntad y en la divina voluntad están todas las misas que se han dicho, se dicen y se dirán y las tengo en propiedad. Por lo tanto, simplemente hago el acto de tomarlas y hacer las mías. Por lo tanto, el fundamento del giro es el conocimiento. Si yo conozco esto, ahora, ¿qué me falta? Bueno, simplemente ponerlo en mi mente. Quiero una misa, bueno, de acuerdo, no puedo ir a misa, no hay misas, me fundo en la divina voluntad y tomo las misas que se han dicho, me pongo en ellas y estoy asistiendo y tomando los frutos de todas las misas que puede haber. Entonces, no es que no es que no necesitemos ir, porque luego se malentiende, pero, por ejemplo, en este tiempo en que no se puede ir, bueno, tenemos esta posibilidad. Una vez que esto se corrija, una vez que volvamos a una vida normal, en que haya misas, haya eucaristía y todo, si yo no quiero ir a misa y digo, ay, no, estoy muy cansado y no voy, me fundo en la divina voluntad y hago esto, ahí no me vale, porque ahí es voluntad humana que lo está tratando de hacer, pero por comodidad de la voluntad humana. eso es un rechazo. Así que, creo que con eso quedaría claro. Y también en el de flagelos habla mucho de eso en el programa de flagelos. Jasmine dice, buenas noches, ¿el santo abandono es un don divino? Ajá. Mario, en el volumen 2531, dice Jesús que han perdido tres volúmenes, no entiendo si ya aparecieron o se volvieron a escribir. No, sí se aparecieron, gracias a Dios. No, no hay problema. Creo que tenemos por allá un poco, ¿verdad? Sí, Magdalena, sí, buenas noches, doctor, ¿me podría aconsejar desde la divina voluntad cómo ayudar a la almita de mi tío, humilde y noble de 73 años, quien saliendo de casa es este primer viernes lo mataron por robarlo. Gracias. Aquí necesitamos otra vez conocimiento. Aparentemente, aparentemente su tío ya murió. Bueno, ya murió hace unos días, ¿sí? Bueno, ¿qué puedo hacer por él? Humanamente, nada. Humanamente, nada. Pero en la divina voluntad, en la divina voluntad no hay tiempos. Recordemos que la divina voluntad es, vive en la eternidad, vive en la eternidad. Por lo tanto, ahí no hay pasado, no hay futuro. Y el alma que vive en la divina voluntad se puede, se puede poner en cualquier momento de la historia y no como una simple fantasía, sino como una realidad. Estamos llegando al punto de estar en cualquier periodo de la historia, en cualquier acto de la humanidad y en ese momento podemos llevarle a su tío la sangre de Jesús, las llagas de Jesús, todo lo que Jesús hizo, el amor de Jesús, para que en ese momento se lo damos en el momento que está muriendo, para prepararlo y darle la luz suficiente para que en el punto en que Jesús se presente, él diga sí, bañarlo con esa sangre de Jesús para que vaya con las insignias de la crucifixión y de la pasión de Jesús y Jesús lo recibirá como fruto de su pasión. No se preocupe por el tiempo, podemos hacer lo mismo por nuestro tatara 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 abuelo que murió hace 300 años o podemos hacer lo mismo por nuestro no sé cómo se llame tatara 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 nieto que vivirá dentro de 300 años pero el acto en la divina voluntad es el mismo no hay tiempo en la divina voluntad Muy bien dice Viviana ¿Qué sucede con las vidas divinas de Jesús que quedan suspendidas por haber sido rechazadas por las criaturas y que le provocan a Jesús tanto dura? Es una pregunta muy interesante pero necesitaríamos plantear muchas cosas primero Jesús dice que de todo lo que ha sacado lo que Dios ha sacado de sí para bien de la familia humana todo debe ser tomado dice han tomado muy poco pero no terminarán los siglos si no toman todo lo que Dios sacó ahora qué es lo que Dios sacó Dios determinó un n número de vidas divinas que van a ser vividas por las criaturas cuántas vidas divinas decidió sacar no sabemos pueden ser o sea mil diez mil diez millones cien millones mil millones quién sabe no no importa cuántas ahora esas vidas divinas han sido rechazadas por qué porque el hombre ha preferido la vida humana que la vida divina pero dice Jesús que todo lo que el alma rechaza se lo dará otra y la el ejemplo perfecto es Adán Adán rechaza todo lo que Dios le había dado se sale de la divina voluntad tira toda la familia humana o sea toda la familia humana queda fuera de Dios quedan muertos a la gracia y tiene que venir Luisa bueno primero en la redención es Jesús quien restituye pero tiene que venir Luisa para rehacer a toda la familia humana darle todo lo que Dios había querido darle a todos que es la divina voluntad y por eso Jesús le dice Luisa tú eres la primera no importa que hayas venido después pero tú eres la primera porque eres la que tiene el acto primero de mi voluntad para todos no sé si esto quedaría quedaría claro ya se me olvidó la pregunta no era eso que si se iba que pasaría con las que no se tomaban pues alguien las va a tomar entonces todo debe ser tomado ahora los que no la tomen los que no la tomen tienen la oportunidad de llegar a la santidad humana o sea Dios les da la oportunidad de llegar a la santidad humana y de gozar de él y luego por medio de las almas que llegan a vivir en la divina voluntad adquirir los dones y todo lo necesario la gloria necesaria para ponerse a la misma altura de todos o sea que no no quedarán fuera sobre todo todos los del antiguo testamento todos los santos que ha habido en estos tiempos que no conocieron la divina voluntad Dios sabía que para completar el número de personas dispuestas a tomar la vida divina vamos a poner Dios decidió sacar mil vidas divinas él sabía que para que hubiera mil almas dispuestas para vivir esas mil vidas de él necesitaba crear a mil millones de personas para él es lo de menos crean las que sean necesarias para que dentro de todas ellas haya el número suficiente para que quieran vivir esto que él sacó no terminarán los siglos si todo lo que Dios sacó de sí no regresa a él por medio de la criatura dice buenas noches en verdad me parece que este momento es providencial para extender aún más los conocimientos de la divina voluntad es hasta didáctico ejemplo antes se les decía que Luisa pasó 64 años en cama y la respuesta era pues no tendría que hacer algo o fuera o afuera hay muchas misiones por hacer mejor sería que salga y lo haga pero ahora el tema es ya me siento aburrido en casa y ya quiero salir no me hallo no me encuentro se les dice tranquilamente Luisa se quedó 64 años y dicen wow es una forma de verlo diferente pero no sé lo que está tratando de decir o sea honradamente se lo digo pero si le digo una cosa o sea ciertamente este momento es especial nos está dando la oportunidad de vivir una semana santa totalmente diferente es una pascua totalmente diferente a todas las que hemos vivido cuando menos los que tenemos en esta generación Luisa permaneció 64 años pero eso no es consuelo para mí que llevo 15 días o sea no lo debemos tomar como eso Luisa no vivió encerrada o sea Luisa vivió en unión con la divina voluntad en unión con Jesús y no había ni ninguna ninguna impedimento para ella el estar por el que estuviera en cama sino era por su estado de víctima y de amor a Jesús que hubiera muchas misiones que hacer para que Luisa estuviera fuera haciendo perdón la misión más grande que existe en este mundo es la de Luisa porque es la que hizo todo todo porque de la divina voluntad sale todo de la divina voluntad salen las misiones salen las gracias los milagros que hicieron todos los santos todas las fundaciones de Santa Teresa de Jesús son salidas de la divina voluntad por lo tanto movidas desde el alma que vive en la divina voluntad no las hizo Santa Teresa ella fue el instrumento pero el el motor fue la divina voluntad todos los milagros todas las conversiones que hizo Padre Pío no salieron de Padre Pío salieron de la divina voluntad y si la divina voluntad está en el alma de una criatura todo lo que el Padre Pío hizo sale de esta criatura porque la divina voluntad es el motor por lo tanto decir que una persona que está en casa debería de estar fuera para hacer algo es el desconocer realmente lo que es la divina voluntad porque entonces también podríamos decir que hizo María nada no hizo nada absolutamente nada fue la madre del verbo a modo humano no hizo la madre es la madre del verbo si desconocemos si desconocemos la grandeza de María por la posesión de la vida divina porque ella es inmaculada y si yo desconozco lo que la palabra inmaculada quiere decir es soy un analfabeta analfabeta en cuestiones de religión por lo tanto todo aquel que dice que María es una más una mujer más no tiene la menor idea de lo que está diciendo así que por favor María y Luisa que aparentemente no hicieron nada pero ellas son las que nos logran toda la grandeza y todo lo enorme que la familia humana va a lograr y va a tener en toda la eternidad casi nada ¿verdad? ¿cómo puedo ver un atributo es Rosa María perdón ¿cómo puedo ver un atributo de Dios en la persona que me odia intensamente o que odia a otros con tanta intensidad? pues más o menos lo que dijo volvemos a lo mismo véala con el amor de Dios no 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 ame a Dios nada más en esa persona sino vea el amor de Dios en esa persona sufra por esa persona ofrezca por esa persona y muera por esa persona muera a su resentimiento muera a su a su sentimiento de ofendida muera todo eso pero ofrecido para la conversión y la salvación de aquella alma nos dice Silvia comprendo creo yo el concepto de alabar de adorar a nuestro Señor en la divina voluntad comprendo que no son solo palabras sino igualdad de obras pero cuando Él nos dice que quiere que lo bendigamos me pierdo busco en los escritos muchas cosas sobre la bendición y veo que todo el bien es para la criatura y que es mucho pero que podemos darle nosotros a nuestro Señor bendiciéndolo a Él aún haciéndolo en la divina voluntad es que si lo bendecimos en la divina voluntad no es una bendición nuestra es una bendición de Él volvamos volvamos a la a la definición de la palabra bendición Jesús nos habla y nos dice que la la bendición lo que quiere decir es la confirmación confirmación de lo de lo que fue hecho en esa persona si yo bendigo a Jesús si yo lo bendigo con mi bendición pues no le estoy diciendo nada le estoy diciendo Señor te amo que te vaya bien en fin pero no le estoy diciendo nada si la uno a la bendición de nuestra madre a la bendición del padre y todo bueno ya es algo pero si esta bendición la hago desde la divina voluntad es la confirmación de todo lo que Dios la divinidad hizo en la humanidad de Jesús por lo tanto le estoy reafirmando todo lo que Dios hizo en Él y dándole la gloria el honor la alabanza el amor que Dios pensó para Él entonces si le puedo dar algo si le puedo dar pero ahora desde la divina voluntad dice Silvia sin dejar de comprender que las almas que viven en la divina voluntad podrán recibir a esta divina voluntad que está escondida en las cosas creadas y a su vez hacer la suya y devolverle al Señor su amor y sus atributos que puso en ella en verdad me cuesta pensar que esta creación material pasará que será digamos así destruida siendo que es creación del Señor y que es tan hermosa y ordenada aún en su materialismo será así doctor será destruida y sólo permanecerá lo más sublime de ella los atributos divinos y la vida divina que se ocultaba en ella será que en la eternidad ya nunca podremos contemplar el mar el cielo las flores las estrellas que tanto aprendimos a amar en estos escritos aún en el orden material y que los contemplaremos sólo en una manera espiritual que es mucho más perfecta se trata de una visión corta que estoy teniendo o de un apego a la creación material o sea le puedo contestar con algunas frases de Jesús y de ahí que cada quien saque sus propias conclusiones Jesús dice que todas las obras tienen o cobran las mismas características de la voluntad con la que fueron hechas la creación fue hecha con una voluntad divina con una voluntad inmensa con una voluntad eterna si es real lo que Jesús me dice entonces la creación cobra tiene las mismas características de la voluntad con la que fue realizada por lo tanto es eterna será no sé en la revelación pública o sea en la Biblia hay un final de todo hay una muerte del universo en revelaciones privadas llega un momento en que hay una muerte del universo será cierto ahora voy a dar una reflexión mía si todo lo creado si todo lo creado tiene encerrado en ello un amor de Dios total y absolutamente personal para mí y para cada uno de nosotros cuando vamos a disfrutar de ese amor si la creación se destruye yo entiendo que el amor de Dios puede estar totalmente sin la materia no habría problema pero me dice que fue puesto en la creación por lo tanto en la creación lo que tenemos es la manifestación de ese amor lo dijo nada más por decirlo Dios Dios hace cosas inútiles porque para mí el amor que Dios puso en la galaxia Z24 a la izquierda de la X32 no tengo la menor idea pero sería una acción y una obra inútil algún día vamos a saber pero vuelvo a repetir cada quien puede tomar la pues no sé la opinión lo que lo que decida formarse su propia opinión yo le diría vamos a basarnos en la en las palabras de Jesús todas las obras tienen las mismas características de la voluntad con la que fueron realizadas dice Eve buenas tardes a todos muchísimas gracias doctor entonces el otro día fui a comprar alimentos a las 3 de la mañana había cientos de personas esperando un anciano me insultó y me gritó muy feo pienso que me brinqué la línea pensó que me brinqué la línea pero no yo llegué temprano yo no reaccioné le pedí a las personas de al lado que testificaran en mí y me dio mucha lástima el señor no me dio coraje no me sentí humillada solo sentí dolor y un gran amor por ese ancianito dice ahí voy ¿verdad? ahí voy muy bien bueno dice doctor una pregunta y cuando estamos trabajando cocinando hablando con nuestros hijos esposos o conviviendo o leyendo para no salirnos de la divina voluntad es suficiente con decir Jesús ven a trabajar en mí hablar en mí a trabajar en mí o como se hace está bien o sea yo creo que en la medida que vamos avanzando que vamos conociendo cada vez más se va haciendo más natural este vivir esta vida de él en nosotros pero ya lo que usted dice es correcto ya está conectada está tratando de sacar esa unión con él y eso ya es vida en la divina voluntad tenemos una lectura que a ver si nos da tiempo dice Sol por favor doctor dígame en qué lectura dice que habrá tiempos en que se acabarán las misas o que no habrá sacerdotes no dice eso así tal cual o sea dice que cuando él permita que los ministros sean arrancados de de sus iglesias que cuando las funciones también sean este ya que ya no se ya no se den quiere decir que hemos llegado al punto más malo de la historia voy a tratar de de ver si la encuentro ahorita mientras comenta otra que dice Jessica una pregunta el acto actual es por si se olvida el acto preventivo o en qué momento se hace así es de todas formas hay una lectura donde dice que los dos son importantes tanto el preventivo como el actual porque luego hay nubes que en el día se nos presentan yo creo que son importantes los dos según nos dice Jesús dice bueno déjeme leer esto que es como un comentario dice desde Paraguay Javier les comparto mi experiencia en este camino de la divina voluntad en un momento me di cuenta que yo estaba intentando demasiado lograr vivir en la divina voluntad es como que dejando todo lo anterior devociones prácticas rezos ahora estaba cayendo en lo mismo pero con los giros y sobre todo con la atención toda esta intensa atención terminó por desgastarme y terminaba siempre frustrado en el intento el yo debía morir no podía hacerlo pues estaba continuamente intentando hacer algo también cuando quería orar venían a mi mente los distintos giros las 33 visitas a Jesús sacramentado el ir al regazo de María ponerme en Adán cuando Dios sopló la vida en él y tantas otras cosas no fue hasta cuando dejé de pensar en todo esto y simplemente me abandoné en el silencio interior que las verdades que ya estaban en mi interior empezaron a ser todo el trabajo por decirlo de alguna manera todo se volvió más natural en algunas noches no encuentro grado me encuentro girando perdón conscientemente por toda la creación y la redención y algunas noches simplemente descanso en la presencia de Dios y giro sin darme cuenta de ello como en la mayor parte del día bueno siento que escuchar testimonio siempre ayuda y en divila voluntad no se encuentran muchos les dejo un poquito de mi experiencia pensando que puede ayudar a alguien perfecto y lo dijo de manera que no se puede poner ninguna objeción está perfecto lo que está haciendo dice ¿cómo saber si por ejemplo cuando hago ejercicios aparte de ofrecerlo en la divina voluntad es voluntad de Dios? no lo ofrezca en la divina voluntad por favor dele vida a la divina voluntad en el ejercicio es diferente yo puedo ofrecer lo que estoy haciendo ahorita pero no es lo mismo estarle dando vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo ahorita parece lo mismo pero una cosa es desde la voluntad humana ofrezco lo que estoy haciendo y otra cosa es tomo la divina voluntad para hacer lo que estoy haciendo dice Elía Jesús nos ha reunido en cada familia para que lo busquemos en nuestro interior rosario Jesús está en nosotros pero cuando pecamos nos sentimos muy pero muy mal hay que hacer un ejercicio extremo para no pecar o si pecamos corramos a confesarnos porque eso si están haciendo darnos la confesión está de acuerdo ojalá me pueda confesar si dice que cuando pecamos nos sentimos muy mal y que debemos hacer esfuerzo por no pecar pero si pecamos hay que correr a confesarse aunque no haya misas pues las confesiones en algunos lados hay y algo que es importante o sea si no hubiera confesión o no tuviera la oportunidad de confesarse inmediatamente o sea el arrepentimiento y la intención de volver a entrar en la divina voluntad y Jesús dice que si se hace esto él purifica al alma le quita el pecado en fin pero eso es para volver a fundirse en la divina voluntad cuando ya pueda confesarse va y se confiesa no se trata de omitir la confesión sino se trata de volver a entrar en este ambiente de la divina voluntad y a lo mejor puede ayudarnos que para no estar pecando pensemos que lastimamos a Jesús cada vez que lo hacemos si pero eso toda persona que ya conoce la divina voluntad sabe perfectamente de que cuando está a punto de pecar o está pecando lo está haciendo con toda la intención de ofender dice Carolina buenas noches en el video de claves de la divina voluntad parte 2 a qué se refiere con cuidados sobre uno mismo todas las reflexiones personales y vamos a ponernos ahorita por ejemplo en este momento los cuidados sobre nosotros mismos es el llegar a exagerar a exagerar todo lo que debemos hacer para cuidarnos de la infección del coronavirus llegar a estar exagerando en cuanto al aseo en cuanto al no tocar a la distancia en fin o sea todo ese tipo de situaciones es que las preguntas que están formulando ahorita ya se contestaron a través del programa el padre Dengo manda saludos y bendición para todos gracias padre Antonio García dice hola buenas noches en qué lectura dice que van a ser 40 siglos eso se lo digo en unos segundos bueno más que segundos dice el padre Dengo y Cristo está en todo y en todos arriba primero dice la creación no se destruirá dice el padre Dengo se transformará según el divino querer de Dios como dice el doctor será lo que Dios en su divina voluntad quiso y quiere todo será en Cristo y en su gloria Cristo será en todo y en todos todo en él vivir en divina voluntad es vivir ya el cielo en la nueva creación cuando Cristo vuelva nos hará disfrutar de todo su amor en todas las cosas transformadas gracias padre pues es muy acertado su comentario porque luego no todos entendemos igual y luego dice será el abrazo de las voluntades en una la divina será el abrazo de las dos voluntades en una la divina y la humana donde todo lo creado participará de la gloria y el amor así es esto de Cristo será en todo y en todos y todo creo que es perfecto padre porque es lo que nos decía San Pablo que al final cuando el último enemigo haya sido vencido que es la muerte y que Dios que Jesús haya sometido todo a él y él después se someterá al padre para que Dios sea todo en todos prácticamente así es o sea esa yo quisiera agregar algo más no sé exactamente si estemos en lo correcto o no nosotros tenemos una parte material y una parte material que no se va a destruir una parte material que se va a transformarse en una vida prácticamente igual a la de Jesús y María que están en el cielo en cuerpo y alma una vida glorificada pero al final de cuentas material o sea Jesús glorificado viene a este mundo después de la resurrección y come camina habla tiene ya no tiene las limitaciones que tenía antes ahora se puede poner en diferentes lugares como sea pero hay algo que es importante o sea es vida material ahora esa vida material se transformará totalmente en vida espiritual definitivamente yo creo que no sino yo creo lo que dice el padre o sea será se transformará o sea prácticamente será transformada pero seguirá existiendo de alguna manera sí y seguirá existiendo esa no separación sino esa distinción distinción de lo que es la creación de lo que es la parte la parte divina y junto con eso tengamos todas esas creaciones nuevas que el alma que vive en la divina voluntad sacará de Dios mismo y serán depositadas en ella cielos nuevos tierras nuevas cuando se dice cielos y tierras bueno es para entender más o menos la magnitud que serán no sabemos si todo lo que conocemos como materia es el reflejo de atributos de Dios bueno podríamos vivir solamente de los atributos de Dios sí pero volvemos al mismo punto yo me uno totalmente a la opinión del padre así que ya tenemos la lectura de los sacerdotes y de las misas es en el volumen 12 el 2 de diciembre de 1918 dice hija mía cuando permita que las iglesias queden desiertas los ministros dispersos las misas disminuidas significará que los sacrificios me son ofensas las oraciones insultos las adoraciones irreverencias las confesiones pasatiempos y sin fruto por lo tanto no encontrando más mi gloria sino ofensas ni el bien de ellos no sirviéndome más lo que los quito pero esto este arrancar los ministros de mi santuario significa que las cosas han llegado al punto más malo y que la diversidad de los castigos se multiplicará así es nada más que aquí yo quisiera hacer una pequeña aclaración los ministros no han sido arrancados de de esto ahorita están relegados obligados o sea por mandato de la ley pero no han sido arrancados así que no tomemos esta lectura como algo actual a lo mejor es para el futuro es algo futuro todavía ahora si a los ministros arrancados se refiere a los ministros que han sido separados de su cargo por algunos no importa cosas que hayan hecho bueno ahí no sabemos exactamente si esto es general o es parcial así que yo lo único que quisiera es que no tomemos esto que está pasando ahorita como señal de esto que está diciendo Jesús puede ser que sí no no lo pongo en tela de juicio pero si pongo en tela de juicio el querer afirmar que ya estamos en ese momento la otra lectura la de los 40 siglos es 22-25 la lectura 22-25 dice 40 días quise estar sobre la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos del reino que debía poseer 22-25 y que corresponde a septiembre 8 de 1927 pues doctor yo creo que ya son varias las que faltan las dejamos para la semana que viene pues sí porque ya no alcanzamos a contestar tantas se ha contestado bastante el día de hoy a ver deja ver que dice padre vengo arriba ahí no más más ahí dice será el abrazo de dos voluntades en una la divina y la humana donde todo lo creado participará de la gloria y el amor así es hasta luego amigos gracias muchas gracias a ustedes